...alcalde brasileño... ...a ver... ...bueno, ser como Sanataja, pues... ...una vez a Nena Matías Perillos, ...mari, oportunidades, ...el presidente, ...a Nena de Ozticot, ...mari... ...al mismo tiempo, ...creo que siempre, ...autoridades, ...tanto el actual presidente, ...y gobernador, ...diputados, que seguramente ...es el que van a atender, ...y no se puede ver ...se el que va a ayudar a ser ...se el que va a llegar a su oportunidad, ...y lo verán es que van a llamar, ...se el que van a llamar, ...se el que van a llamar como autoridades, ...seguramente, ...se pueden ser personas, ...pero siempre hay apuntos, ...como alcalde, ...mueblos, consejos, ...en Taraí, Hay cosas, pero si manás apoyo está de parte de ustedes, seguramente es difícil. Y para mí, Dios, pues, van a proceder y en Tayáquen, como inaugurado, es un gacatramo chin pavimento. Gracias.